Pues en realidad sí, lo que es lucha no es solo, que van a decir, solo llaves y de que es fuerza y todo eso, en realidad es uno de los deportes más completos porque en su entrenamiento uno tiene que entrenar lo que es la velocidad para poder hacer las técnicas rápido, tiene que entrenar la resistencia, tiene que entrenar la fuerza, se puede decir que tiene que tener la velocidad de un velocista, la resistencia de un maratonista, la fuerza de un pesista. La inteligencia de un ajedrecista para poder hacer bien las técnicas y pensar en lo que se va a hacer, o sea, es un deporte muy completo, un deporte muy completo y es bien bonito. Yo empecé la lucha a los 13, 14 años, un amigo me invitó a venir, me dijo de que venía a entrenar, que era bien bonito y todas esas cosas. Como en el año 2003, 2002 ya me he tomado un poco más en cuenta, ya comencé a ganar campeonatos estudiantiles, campeonatos nacionales, y entonces ya me he tomado en cuenta en las selecciones estudiantiles y juveniles. Una de las dificultades que he tenido era al principio de que cuando yo ya terminé el noveno grado, cuando terminé el noveno grado, entonces tenía que estudiar en el bachillerato y en realidad mis padres no tenían como pagármelo, porque mi papá y mamá desde ellos, desde pequeños, han vendido periódicos. Entonces yo en las tardes, mi papá me decía que le tenía que ayudar a él para ir a vender periódicos, para poder llevar dinero a la casa y, pues, gracias a Dios, después de haber ganado un campeonato, el diario de hoy me hizo un reportaje de que me ayudó, de que me dieron una beca en un instituto aquí en el centro, se llama INSI, ahí el ingeniero Machado me dio la beca y entonces ahí pude seguir estudiando y luchando al mismo tiempo. Este atleta, nacido el 25 de mayo de 1988, no consideró la lucha solamente un pasatiempo escolar, al contrario, lo ha vuelto su estilo de vida y parte fundamental en su desarrollo personal. Después de su graduación de bachillerato, obtuvo una beca dentro del programa olímpico de alto rendimiento y es uno de los atletas más destacados de la Federación Salvadoreña de Lucha. Pues el nivel que tengo yo en el ranking nacional es el primer lugar en mi categoría, desde, se puede decir, desde el año 2003, desde el año 2003 hasta la fecha, siempre he tenido el primer lugar en mi categoría y, pues, siento de que me ha ayudado la dedicación que le pongo, pues, a todos los entrenos, los entrenos de la mañana, los entrenos de la tarde, que en realidad no faltan los entrenos, me gusta entrenar, me gusta hacer las cosas bien y así es como he logrado mantener ese primer lugar. Desde el año 1978, ningún atleta de lucha había ganado una medalla dentro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. En 2006, este fue uno de los más grandes triunfos de Luis, haber ganado una medalla de bronce y ser parte de la historia deportiva de El Salvador. Alrededor de toda la carrera que he tenido deportiva, he ganado alrededor de una, si puede decir, una 60, 70 medallas, entre ellas nacionales, internacionales. En los años de 2005, 2006, 2007 y 2008, siempre me galardonaron con lo que es la excelencia deportiva, lo que era antes la águila, ahora esos años la pasaron a la excelencia deportiva, que se le dan a los mejores atletas por cada federación por toda la jornada del año. Al finalizar el año, hacen un recuento y a los mejores atletas le dan lo que es la excelencia deportiva y la he obtenido en los cuatro años consecutivos. Del COES he tenido reconocimiento de mejor atleta también de la federación. Para Luis Portillo, continuar siendo en 2010 el luchador más destacado del país ha sido posible gracias al apoyo de su familia. Y desde que nació su hija en 2005, es ella quien lo motiva a buscar nuevos horizontes, siempre relacionados con el quehacer deportivo. Mi familia, gracias a Dios, siempre me ha apoyado. Yo siento que al ser deportista le doy un buen ejemplo a mi hija para que ella pueda practicar un deporte y ser saludable, ya que el deporte en realidad es deporte de salud y ser saludable y alejarse de muchas cosas. Pues uno de mis proyectos de futuro ahorita es poder el otro año seguir estudiando. Primero Dios, en el comité me están gestionando una beca, el comité olímpico, para poder estudiar la pedagógica y poder estudiar el profesorado en educación física. Y al tener profesorado, o buscar empleo con el Ministerio de Educación, o primero Dios, aquí mismo con la federación, como entrenador de la selección. El deporte en sí también nos ayuda a ser más perseverantes en la vida, a tener retos, poderlos superar, a tener dificultades y saberlas sobrellevar. Porque en realidad uno lo ve solo así como el deporte, pero en realidad uno está formando su carácter para la vida. Gracias por ver el video.